La Federación Mexicana de Patinaje sobre Ruedas dio a conocer a sus deportistas becados por Conade y en donde hay varios representantes de San Luis Potosí, esto después de sus destacadas actuaciones en las diferentes competencias, tanto a nivel nacional como internacional. En la modalidad de patinaje artístico, las potosinas becadas son Leticia María Castillo, Ivonne María, Marcela Foyo Navarro, Sofía Rodríguez Cavazos, Carolina Cermeño Saldaña y Valentina Lomas Díaz. En la modalidad de Hockey Inline por San Luis Potosí resultaron becados Héctor Barri Pascasio, Luis Gerardo Valencia García, Tania Fernanda Álvarez y Ana Paola Esquivel Castillo. Hay que recordar que en el patinaje artístico, María Foyo, Valentina Lomas, Emelin Férez, Sofía Rodríguez, Valentina Lomas, Emelin Férez y Sofía Rodríguez son medallistas de los Juegos Nacionales Conade y por su parte María Foyo y Valentina Lomas están clasificadas en los lugares 5 y 6 del mundo en su modalidad. Gracias por ver el video.